You're in the mix with DJ as he does it Les tengo algo pa' que aprendan Ya se saben lo demás Clica, shit El piloto filósofe de Ney Palenciaga Sé que le gusta mi estilo Ya diles que no se hagan aguas con la raza Cambian de la noche a la mañana No hay pedo Piensan que son chivos pero son ranas Digo sapos porque andan brincando de charco en charco Copian tanto quieren ser el capitán del barco No pueden cargar con lo que el equipo anda cargando Sin embargo la presión no suelto Es que me tienen harto No cubro protección La tengo bajo de la almohada Prendo cerebro con un leño Despierto con ganas yo Quemo estante superior Mota que es limitada No importa si no es 420 Siempre es la hora adecuada Si quieren que les caiga son 20 Pa' una privada Yo ando ganando dinero Unos pa' una temporada Me he visto diferente ropa personalizada No ocupo amistades Yo ya tengo mi manada Ábrese compa Uzi Pura herencia de patrones compadre You know the fucking vibes Puedo olvidar eso recuerdo Trabajoso pero puedo hacerlo Los momentos olvidados Entre buenos y unos malos Los sentimientos hablaron Ya no regreso al pasado Ya no me preocupo Me están esperando No las necesito Las tengo para pasar el rato No confío en ellas Ya me han defraudado Yo no estoy para rogarles Menos para hacerles caso En ese caso Así me quedo Soltero disponible Para andar de perro No ocupo una relación No ocupo más dinero No ocupo otra distracción Si distraído estoy En lo mismo de vuelta No ocupo que me entiendan No es por nada Pero las viejas que están regresan No estoy para hacerte feliz Porque me haces sufrir Ahora te toca a ti Y a mí me vale verga lo que tú sientas por mí Las cosas ya cambiaron y me formaron así Los momentos pasaron y ahora estoy mejor sin ti El pasado ya es el pasado Te dejé por las mamadas Que pasaron los momentos Que me diste no son nada Ahora dices Pensamientos bajos de hace un año Cuando andaba por el barrio Miren a donde ha llegado El chamaqueto ya es un gallo Bravo de pelea Fierme para los mandados Si se escapan los hallamos Si son conscientes los amos Yo crecí Lodiado de mala cabeza Por eso fue que yo aprendí Los malos pasos de la vida Y aquí quiero estar Yo nunca me dé rasgar Yo camino por la lumbre Soy el fuego Por la mafia conocido como Ñengo Voy pa'l frente a mis hermanos No los vendo No me agüito matándolos Me entretengo Y aquí no existe traición Yo no entiendo Por qué tanto hablan Pero no ten un peso La cartera siempre llena de dinero Los ven caminando Se ven del cielo Yo nunca me voy a morir De la calle yo nací Ya nadie me le torcí Muero por toda mi gente Yo sé que mueren Por mí el que falló La barca se lo llevó Algunos están bajo tierra Y los que viven No viven mejor que yo Y ya no entiendo Por qué tanta gente Me tiene a mi miedo Y yo no debo No más tengo lo que quiero Si te inflas Te vacío con los fierros Yo nunca me voy a morir Y puros corridos Tumbados viejones Y así suena Y así suena el Ovi Pa Este es Real G for Life, baby A huevo, cabrones Con mi compita Ovi Y mi compita Nata La neta Desde los 15 La boquita no la dejó Porque me gustó Ahora soy todo un marihuana Pero siempre cargo un billeto En el carrito que yo quiero Me navego y tengo colección Con los marriatas de la industria Me la llevo y somos un flotón Y no pienso cambiar todo este rollo Y hasta que llegue a viejo Soy lo que soy Mientras gane dinero Mantenga a mi gente Respeta mi raza Y siga mejor Ahora mí está perfecto Nada cambió Viviré mi momento Siempre al modo Y que digan y digan Que hablen y hablen Son más los que apoyan Lo que hago yo Soy lo que soy Y ya no me voy Soy lo que soy De los corridones Por legado 7 Y su compa Nata, nael, cano, viejones Ea Pura fuerza requida Vamos bien Porque sobran billetitos de a 100 No me la tiro Pero hay con qué Y traigo con qué responder Un rostro Marca de pantalmé navego yo Con la clicón hacemos un burlón En la ciudad de la acción No son competencia Cada quien su meta Ha listo la maleta Rombó pa' la...